muy buenas tardes buenas noches sean bienvenidos a otro vídeo más en el dragonario y pues dentro de los últimos actos de este sexenio peñista estará el de regalarle a jared kushner yerno y asesor de donald trump presidente de eeuu la medalla del orden del águila azteca esto se extrajo de la jornada su autores roselvira vargas y se redifunden el dragonario fuentes de la presidencia de la república han confirmado que durante su estancia en argentina para participar en los trabajos del g20 que ya está caduco el presidente enrique peña nieto impondrá la orden del águila azteca a jared kushner yerno y asesor de donald trump y no olvidemos que también es amigo de videgaray de luis videgaray continuó el personaje a quien se atribuye amplios vínculos personales con el canciller luis videgaray el canciller como es como ha sido así el pecario más caro del país ha sido mencionado como un enlace importante entre los pinos y la casa blanca tanto para las comunicaciones entre peña nieto y trump como para alentar la búsqueda de acuerdos y negociaciones entre méxico y estados unidos el presidente peña viajará la madrugada del jueves a buenos aires para asistir a su última cumbre del g20 y participar como testigo en la firma del nuevo tratado de comercial de américa del norte el team en 2014 el presidente peña impuso durante una gira a cuba la misma condecoración al entonces presidente de uruguay josé mujica alguien como jared kushner que también está relacionado con benjamín netanyahu que apoya la violación a los derechos humanos que es todo el despojo en palestina alguien que está del lado de un personaje tan impresentable como donald trump le van a dar esta medallita esta condecoración cuantas personas en el medio diplomático internacional cuantas personas habrá que realmente si se merezca esta medalla realmente creen que jared kushner se merece esta condecoración damas y caballeros los invito a comentar en la caja de comentarios y dar su opinión sin más nos vemos hasta la próxima muy buenos días buenas tardes buenas noches salud y se